Queremos agradecer que hoy nos tome la llamada el doctor Alejandro Sánchez Flores. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días a todos en la auditoría. Muy buenos días. Oiga, pues, primero preguntarle, ayer se declara la fase 3. Había cierto temor por la gente, incluso noticias falsas que se difundieron desde la semana pasada, orientando a que llegaría esta fase 3. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? Mira, las implicaciones de la fase 3 es cuando los contagios ya son tantos que, incluso aunque pudiéramos muestrear y tratar de detectar a todos, no lo vamos a poder hacer, porque se está multiplicando rápidamente. Y, finalmente, las medidas que se toman es intensificar las mismas medidas que se tomaban en la fase 2. Finalmente, pues, la medida más importante es la de quedarnos en casa. Hay que recordar que si nosotros no nos movemos, el virus no se mueve. Y tenemos ventanas de 14 a 21 días en las cuales, si cada uno de nosotros permanecemos en casa, ¿cómo se llama? Hay oportunidad de que, finalmente, la gente que pudiera estar infectada y que es asintomática, pues, combata el virus y se vuelvan inmunes y dejen de transmitirlo. Aquellos que están con síntomas leves o con síntomas moderados que no requieren hospitalización podrían recuperarse también en casa. y, en esta ventana de 14 a 21 días, estar completamente recuperados sin capacidad de infectar. Oiga, déjame entonces preguntarle. ¿Esto quiere decir que la fase 3 no implica un cambio de medidas para nosotros, para la población en general? ¿Es así? Tiene que ser más intenso. O sea, finalmente son las mismas medidas y todo se tiene que extremar. Entonces, finalmente, el quedarse en casa, o sea, si la gente no lo ha estado haciendo, ahora sí lo tiene que hacer y lo tiene que tomar muy en serio. Entonces, finalmente, por ejemplo, si antes nos dábamos, por decirlo así, el lujo de salir al, ¿cómo se llama?, al súper o a cargar gasolina, pues, tratar de no hacerlo, ¿no? Pues, finalmente, pues, se están imponiendo movidas, digo, medidas donde la movilidad sea mucho menor, ¿no? Obviamente, vamos a tener que salir, pero hay que hacerlo con mayor extremo de medidas de higiene. Esto es, por ejemplo, el uso de cubrebocas obligatorio y, finalmente, cuando vamos a ir a un lugar que está donde vamos a tener posible contacto con otras personas, usar el cubrebocas es muy importante, sobre todo porque al no saber quiénes son asintomáticos y portan el virus, pues, el cubrebocas evita que se esparza y esto evita contagios. Por otro lado, el, ¿cómo se llama?, el lavarse las manos, todas las medidas de higiene que normalmente se hacían continúan. Eso hay que tener mucha conciencia de todo lo que tocan nuestras manos para poder ser conscientes de qué estamos tocando y podernos lavar las manos lo antes posible, ¿no? Y, finalmente, pues, esta medida de quedarse en casa requiere de mucha paciencia. También a nivel federal o a nivel, incluso, estatal o local, lo que se va a hacer es que se van a haber cierre de restaurantes, cierre de negocios que no sean de necesidades primarias, necesidades básicas, y esto con la finalidad de evitar los contactos. Esto no es por afectar el comercio ni nada, ni la economía, sino que se tienen que evitar los contactos. Y la única manera de hacerlo es cerrando aquellos lugares donde se pueda dar contactos, ¿no? Y, pues, esas son las medidas principales. Obviamente, el Ejército estará apoyando en muchas de las actividades, por ejemplo, para hacer que la gente, vigilar que la gente no esté afuera arriesgándose de manera innecesaria, que, bueno, se van a instalar nuevos hospitales en caso de que se rebasen las capacidades sanitarias o las capacidades del servicio de salud, que eso es lo que implica la fase 3, un inminente colapso del sistema de salud que trataremos de evitar si la gente respeta la medida de quedarse en casa. Oiga, doctor, pues, tenemos que preguntarle, porque durante esta última semana llevamos ya varias, incluso, en estas medidas de estar en cuarentena, y durante los últimos días se han observado actitudes por parte de la población, por algunas personas, eso sí hay que ser muy claro, por pocas personas, pero que cuestionan la existencia del coronavirus, que cuestionan que estén las autoridades, la policía incluso, haciendo este llamado. Lo vimos en algunos parques, en la ciclopista, ayer también aquí lo transmitíamos en el propio Zócalo de Cuernavaca, bueno, a nivel nacional hasta por parte de medios de comunicación, haciendo ahí un cuestionamiento acerca de si tenemos o no que seguir las recomendaciones de los expertos. ¿Qué decirle a la población? Porque nos queda todavía un largo camino en este periodo de confinamiento. Que finalmente este es un problema biológico, este es un problema inédito que no sucede todo, o sea, no sucede seguido. Obviamente, la última pandemia que tuvimos fuerte y que devastó al 50% de la población mundial fue la gripe española, la influenza, que de hecho, pues, o sea, por eso es la razón por la que se monitorea influenza desde hace muchísimos años para que no vuelva a pasar esto. Por eso hay vacunas, y finalmente, entiendo, es entendible que la gente lo niegue, porque finalmente esto son dos cosas muy importantes. Ponen en evidencia la fragilidad de la vida humana, y la otra cosa es que no vamos a poder volver a vivir como vivíamos hace cinco meses antes de que apareciera este virus. O sea, una pandemia lo cambia todo. O sea, no podría vivir ni siquiera de la manera en que lo hacía la semana pasada. Y entonces esto es muy difícil de aceptar, y la gente lo niega y trata de ajustar su vida a como era, y esto es haciendo las cosas que normalmente hacía, cuando no las podemos hacer. Y digamos que la otra cosa que es equiparable a una pandemia es una guerra. Entonces la gente que está en medio de una guerra, pues finalmente no sale de su casa porque le va a caer una bomba o un balazo. Pero a final de cuentas aquí, como es una cosa invisible, es una cosa que nada más vemos, digamos, que le pase a otro, o a veces cuando nos pasa a nosotros, pues es en una menor magnitud, los síntomas podrían ser, no necesitaría yo tener aquí un hospital. Pero en el momento en que una persona se enfrente a esa realidad, para esa persona ir a un hospital y no encontrar lugar o ver que los servicios de salud están colapsados, pues va a ser una cuestión de vida o muerte, ¿no? Importante lo que nos está comentando. Oiga, y en el caso del Instituto de Biotecnología, ¿cómo se están incorporando también en todas estas acciones, sobre todo para el caso de la detección? Bueno, entendemos, de estas pruebas que tan polémicas fueron en principio y que ya ahora, pues se sabe que en general, en todo el mundo, no hay las pruebas suficientes, pero que prácticamente tenemos que asumir a partir de una serie de síntomas que se puede tener coronavirus. Exacto. Bueno, ahorita una de las cosas que se hizo fue emigrar al sistema Sentinela. En pocas palabras, el sistema Sentinela lo que hacen es que ese lo usan para influenza, para la gripa. Es un monitorear, hacer un muestreo, en los cuales monitorean todos los casos graves, para ver si tienen el virus, en este caso el coronavirus, y hacen un muestreo del 10% para todos los demás casos sospechosos. Obviamente, el Instituto de Biotecnología, ahorita, a pesar de que estamos en paro de labores, yo estoy aquí en mi casa desde hace tres semanas, y finalmente se hizo una certificación al laboratorio de los doctores Susana López y Carlos Arias, por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del INDRE, para que ellos puedan hacer diagnósticos y apoyar aquí en Morelos. Ellos, además de hacer diagnósticos que, en este caso, solamente son para la comunidad universitaria y algunos otros casos que se requieran, están apoyando también en entrenamiento a la autónoma de Morelos, para que ellos también hagan caso, y supongo que se irán acercando a otros para poder extender esto. Pero como bien mencionas, Michelle, ahorita hay una falta de pruebas, y como decimos, en la fase 3, ahorita, más que hacer las pruebas, porque finalmente estamos rebasados, por más pruebas que hagamos, no vamos a poder detectar a todos los infectados, porque ya estamos en esa fase donde se multiplica a una velocidad que no la podemos detectar, pues necesitamos seguir las medidas y las recomendaciones. Oiga, doctor, en ese sentido, se habló de acerca entonces de todo este programa que ya nos explica, pues, Sentinela, que a partir de cierto número de casos que ha ido en ascenso, se tiene que hacer entonces pues todo un cálculo que hacen ustedes como expertos, pero que a grandes rasgos hablaríamos de una multiplicación por ocho. También se ha cuestionado si se toman en cuenta las muertes por coronavirus o qué es lo que pasaría en estos casos. Pero lo que me gustaría plantearle es que si nosotros hacemos un comparativo acerca del número de casos que nos dicen en estimación Sentinela y los casos confirmados con respecto a las muertes, entonces observamos que el promedio que tenía hasta ayer México era alrededor del ocho por ciento como tasa de letalidad. ¿Qué pasa entonces con este programa Sentinela? ¿Cómo está midiendo las muertes? Porque entonces ahí ya no nos cuadrarían los números y parecería que estamos muy por debajo a nivel mundial en esas estimaciones de las muertes que habría ocasionado el coronavirus para nuestro país. Exacto, mira, justo la cuestión de la mortalidad del virus es un número bastante difícil de calcular porque finalmente depende del número de pruebas positivas que uno tenga. Entonces, por ejemplo, si yo estoy muestreando a muchos en la población y tengo un número alto de positivos, yo lo voy a usar para dividir el número de muertos que finalmente me ha dado un porcentaje. En nuestro caso es de 8.8, me parece, la tasa de mortalidad en todo el país. Pero es porque hemos hecho muy por, entonces ese número podría estar, o ese porcentaje podría estar subestimado o sobreestimado. Todo depende de ese número de muertes, perdón, de ese número de pruebas que se hagan y por lo tanto de positivos. Y finalmente, obviamente, por otro lado, el problema es que hay muchas muertes que se han diagnosticado como neumonías atípicas porque no se cubre todo el cuadro que podría dar sospecha a que fuera coronavirus. Y obviamente tampoco se está haciendo la prueba molecular. Para efectos prácticos en este sistema sentinela, pues todas las muertes por neumonías atípicas deberían ser consideradas como coronavirus, ¿no? Aunque podría haber muchas que no tengan que ver, que podrían ser por una infección bacteriana, que podrían ser por una historia clínica o podría ser por influenza incluso, aunque ahorita ya no es época. Pero finalmente la mortalidad, pues sí es una cosa que preocupa, pero pues a final de cuentas ahorita más que calcularla y tener un estimado. Lo que no queremos es que se rebasen ni los servicios funerarios ni los servicios de salud y por lo tanto seguir las medidas es la única opción que tenemos para evitarlas. Muchísimas gracias por toda la información, doctor. Y estaremos pendientes entonces de esta colaboración que ustedes mantienen en estos momentos importantes por emergencia sanitaria. Gracias. Gracias. Gracias.